Neuquén durante enero de 2016 ha trabajado a un ritmo de un 60% de ocupación de habitaciones. ¿Cuáles son los puntos en los que se trabajan para poder también hacer de la ciudad de Neuquén un punto fuerte en cuanto al turismo y que deje ya de ser una ciudad de paso, que sea un destino que la gente elija que de a poco esto se va dando? Bueno, ese es un esfuerzo de todos los días. Por un lado un esfuerzo muy grande que hace la municipalidad de ir generando que por lo menos el centro y algunos lugares periféricos de la ciudad como puede ser la zona del oeste, como puede ser el este a través de los parques que se están haciendo, obviamente la zona asociada al río Limay con el Paseo de la Costa, los balnearios y demás, es una apuesta muy fuerte que está haciendo la municipalidad para hermosear la ciudad, de hacerla más atractiva para que la gente se sienta cada vez mejor y que tenga un mejor estándar, digamos, la ciudad para ofrecerle a la gente. Y por otro lado el esfuerzo del sector privado, que no es menor, el sector privado ha invertido muchísimo, hay hoteles en construcción, hay empresas de viajes nuevas que están abriendo, hay gastronomía cada vez más cosmopolita, más profesional, digamos, el sector privado camina junto al sector público en cuanto al esfuerzo que se está haciendo. De todas maneras no es una decisión de nosotros, es una decisión de la oferta y es una decisión de la competencia también. Todos estamos compitiendo por un mercado feroz, digamos, un mercado muy agresivo. Así que, bueno, estamos en eso, digamos. Las expectativas nuestras y obviamente del sector privado es que repunte el porcentaje de ocupación para febrero, que generalmente es más amigable. En Neuquén, febrero es mejor que enero generalmente. En cuanto a los ingresos económicos, ¿cómo ha sido hasta ahora la temporada? Bueno, a pesar de que tenemos un 11% por debajo de enero de 2015, el producido económico ha sido alrededor de 56 millones de pesos. Es un aporte muy importante para lo que es la ciudad. Eso no solamente queda en el sector de alojamiento, eso se distribuye horizontalmente y es realmente una de las ventajas, uno de los beneficios de trabajar con turismo porque hay una distribución muy horizontal de los ingresos que produce la actividad. Ahí trabajan quiosqueros, taxistas, remiseros, hoteleros, trabajan gastronómicos. Todo el mundo trabaja con turismo, las empresas de carga de combustible, esto es importante para la ciudad. Es dinero que no estaba en la ciudad y que de repente es dinero nuevo que ha ingresado y que queda dentro de las empresas de la ciudad. Si tenemos un febrero similar, estaríamos hablando de unos 120 millones de pesos de ingresos en materia de consumo turístico para la ciudad de Neuquén, que no es poco dinero, digamos. Y bueno, después viene el resto del año que Neuquén trabaja a distintos ritmos con distintos tipos de demanda.